Carlitos Aymale, uno de los que con García participó en las 21 ediciones de este cicloturismo. Buenas tardes. Hola, Marquito. Estamos un poquito sentidos porque hace las 3 de la mañana que estoy con un cólico renal, así que a costa de sacrificio hemos podido lograr las 21 ediciones. Bueno, contanos cómo fue todo este cicloturismo, todos los días. No, lindo, hermoso, camaradería, compañerismo, como todos los años. Lindo, lindo. Lo que pasa es que cada año cuesta un poquito más, ¿no? ¿Hubo alguna caída? No, sí, hubo una caída de una chica ahí en la embalse que tuvo una fractura de doble crano, pero afortunadamente todo solucionaba. Bueno, contanos personalmente qué te dejó esta nueva edición y cómo viste el desarrollo del cicloturismo que persiste a través de los años. Lindo, hermoso, bien organizado. Cada edición se cosecha en más amigos, o sea, encontrarse con viejos y conocidos. Es que la finalidad y el objetivo de este cicloturismo, ¿no? ¿Cuántos años, Carlitos, ya que sos de familia de ciclistas? Porque tu padre, Humberto, siempre estuvo en esta pasión. De los ocho años. Tengo 59 recién cumplidos. Así que, sacá cuenta, 51 años, arriba lo dice. Carlos, muchas gracias y, bueno, felicitaciones por, con algunos problemas de salud, llegar al fin. Esperamos que pase pronto esto. Gracias, Marquitos, muy amable. Gracias.